Carlos, ¿qué pasó? ¡Oh! ¿Pueden ser todos los chicos? Voy a esperar. Suena la campana y desde hoy que nos levantamos todos, era como, ¿qué va a pasar hoy? No sabíamos nada. Elementos, llegó el momento de un enfrentamiento sin precedentes en la historia de México. El reto de los héroes. Elijan a los cuatro mejores de la aldea en el elemento agua. Dos hombres y dos mujeres que competirán contra atletas de alto rendimiento de la Marina de México. Ellos serán el equipo élite de Reto Cuatro Elementos para este reto especial. Todos nos pusimos muy excitados porque queríamos que llegara un mensaje diferente. Esperábamos a lo mejor de que llegara un mensaje en el cual se iba a decir que se iban a reestructurar los equipos. No sé, cualquier cosa. Esto fue súper sorpresivo para todos. Entonces, va contra la Marina de este país representando a Reto Cuatro Elementos Mónica, Estefanía, Rasta, Venga, viviendo con la... Ya tenemos ganas de competir, tenemos ganas de ver qué va a pasar y ser una de las elegidas, pues la verdad que es un orgullo y un honor. ¡Venga cuatro, pero somos doce! ¡Reto! 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 ¡